Vamos a ver cómo van las cosas allá en el sistema Kutzamala o con este tercer día de Megacorte. Mi compañera Guadalupe Madrigal nos tiene la información. Adelante, Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Pues acaba de concluir una conferencia de prensa aquí mismo en el lugar en donde se realizan las obras en el sistema Kutzamala del director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, y confirma que el día de mañana sábado a las 8 de la mañana a más tardar se estará restableciendo el suministro de agua potable desde el sistema Kutzamala al Valle de México. ¿Qué falta, Claudio? Falta todavía que solden y terminen de colocar una última pieza de esta línea de alta presión. Mi compañero Gabriel Ávila te va a mostrar cómo están trabajando todavía bajo las lonas porque llueve aquí en Villa de Allende, lugar en donde se localiza el sistema Kutzamala. Están trabajando en soldar esa última pieza que tenemos ahí al fondo. Solamente falta eso. Ellos calculan que alrededor de seis horas va a tardar ese trabajo. De hecho, se está integrando un equipo más de soldadores para poder cumplir con esta operación y poder restablecer el suministro de agua potable el día de mañana, más tardar a las 8 de la mañana. Pero, muy importante para la población del Valle de México, no se va a restablecer el servicio de manera inmediata. Primero se van a comenzar a llenar los tanques, el acueducto del sistema Kutzamala, y será hasta entonces cuando tengan un restablecimiento total de agua allá en el Valle de México. Pero la noticia esta noche que nos confirma el director de la Conagua es que sí, confirmado, terminan los trabajos el día de mañana a las 8 de la mañana. Mi reporte, Claudio. Gracias, Guadalupe Madrigal. Un abrazo hasta allá, hasta la zona de preparación del Kutzamala.